Los jóvenes que estamos saludables tenemos que ser agradecidos de lo que tenemos y más porque nunca sabemos cuándo vamos a necesitar ayuda. Este próximo lunes 28 de mayo, únete al Teletón Espectacular de Ser de Puerto Rico desde las 2 de la tarde. Llama ya al 787-767-6778 y haz tu donativo de la cantidad que puedas porque todas son importantes. Este Teletón, haz lo tuyo.